Vérmela en Colpensiones. Colpensiones, el fondo público que administra las pensiones de los colombianos, está demostrado porque es tan grave que todas las pensiones queden en manos de los políticos. Tenemos evidencia para mostrar que la entidad habría incurrido en más de 100 mil millones en sobrecostas en contrato. En el año 2020, Colpensiones se juicó un contrato para tres componentes por un valor de 41 mil millones. El componente Contact Center costaba 25 mil millones. El actual gobierno adjudicó un nuevo contrato solo para el Contact Center por 65 mil millones de pesos. Esto equivale a un sobrecosto de 39 mil millones. 1.400 millones adicionales por mes, un aumento de 151 por ciento. El contrato adjudicado de 2020 tuvo 5 otros CIES, 4 por la actual administración de Colpensiones. El contrato original tenía un valor mensual de 1.038 millones. En solo otros CIES, el sobrecosto total ha sido de 16,6 mil millones de pesos. El contrato del Contact Center no solo supone enormes sobrecostos, como lo hemos dicho, sino que todo su proceso está lleno de dudas. Por una parte, abrieron una licitación por 72 mil millones, siempre tan abrupta que incluso quien obtuvo la licitación ofreció los servicios por 61 mil millones. Pero lo peor son las dudas sobre la idoneidad de los contratistas. El 11 de octubre de 2023, el Comité Evaluador de Colpensiones concluyó que la empresa a la que después se la adjudicó no cumplía con los requisitos jurídicos y que no estaba habilitada. Pidieron declarar desierta la licitación. No obstante, la directiva de Colpensiones tomó otra decisión. Contrataron una firma de abogados externa que, al poco tiempo, con un análisis hiperveloz concluyó que sí cumplía con los requisitos y, sin más demoras, le adjudicaron. Hay rumores sobre funcionarios que, desde adentro de la entidad, advirtieron la violación de las normas contractuales. Otro contrato con posibles sobrecostos es el de trabajadores en misión. Son empleados externos que la entidad contrata por medio de una empresa de empleos temporales. En el pasado se han usado. Para el suministro de trabajadores en misión de los años 2019 al 2022, los contratos tuvieron una duración de 12 meses con un valor promedio de contrato de 31,7 mil millones al año. La administración de Petro adjudicó el contrato por más de 51 mil millones en 2023 y, lo sorprendente, es que además sólo cubre seis meses. Esto equivale a un sobrecosto de 5,8 mil millones por cada mes, un aumento del 213,9% comparado con el contrato de 2022. En seis meses se estaba sumando un sobrecosto de más de 35 mil millones. Ahora, si se adjudica por los otros seis meses necesarios para completar el año, el contrato llegaría a unos 102,7 mil millones. Alcanzaría un sobrecosto total de más de 70 mil millones de pesos. Al contrato de 2022 también se le hicieron seis otros CIES, cuatro en esta administración de los cuales dos presentarían sobrecostos. El valor del contrato original era de 2,7 mil millones al mes. El otro CY-4 fue otorgado por más de 3,8 mil millones al mes, es decir, 30,32% más alto. El otro CY-5 se entregó por 5,7 mil millones al mes, un 94,76% más costoso, lo que suman 7,4 mil millones en sobrecostos. El número de contratos de misionales evidencia que la actual administración sí ha aumentado la nómina de la entidad. El número de trabajadores en misión ha crecido en un 40,72%. Pasamos de 531 trabajadores promedio en el año 2019 a tener 924 trabajadores en septiembre del 2023. Y nos informan que las cifras están en aumento y superaron los mil trabajadores en enero. Esto se suma según indican algunas fuentes. No tienen experiencia para los altos salarios que reciben y la gran mayoría estarían laburando en forma remota, desde sus casas. La reforma pensional sigue en curso en el Senado y el actual presidente con pensiones se eleve constantemente por los corredores del Congreso. Hoy Colpensiones recibe 14 billones de pesos por contribuciones, 10 billones por traslados y más de 15 billones por el presupuesto general de la nación. Con la reforma pensional recibirá 20 billones de pesos adicionales al año. Y por supuesto, si van a obligar a que todos los colombianos tengan parte de sus pensiones en la entidad, es necesario saber cómo será administrada. Con lo que se ha visto será generosamente despilfarrada. Columna de Palo de Valencia